Al lado, Gerardo, cara, águila, cara, águila, escopes, cara, cae cara y ganas el volado, te reservas, recibe esto, pateas. ¿Qué lado del campo deseas defender? Te colocas a mi lado, por favor, ustedes en frente a mi oficial. En esta primera mitad, Cimarrones, patean. Cimarrones, patean. Cimarrones, patean. Cimarrones, patean. ¡Gracias! 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 Es un bloqueo por la espalda, equipo ofensivo, número 63. De punto anterior 10 yardas, repetimos segundo dado. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Fuera, afuera! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bola! 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 ¡Lleva! 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 Falso arranque, equipo ofensivo, cinco yardas de castigo y se mantiene primero. ¡Bola! ¡Bola! ¡Bolalle! ¡Bola! ¡Lleva! ¡Gracias! 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 Pon personal, plató ilegal de lado ciego, equipo ofensivo número 81. El punto anterior 15 yardas repetimos el segundo down. Es una invasión, equipo defensivo número 59, de punto anterior 5 yardas, repetimos segundo. ¡Suscríbete al canal! 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 En bola muerta, es un falso arranque, equipo ofensivo número 34, de punto anterior 5 yardos, se mantiene primero. ¡Vamos, vamos, vamos! En bola muerta, es un retraso de juego, equipo ofensivo, 5 yardas de castigo, jugamos cuarto round. ¡Vamos! 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 ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, écris! ¡Gracias! Francisco , las armazas del fronterismo , servirá en que jeu sanán que está cerca. En fin, presentamos a la salud y la salud con medicamentos de calidad, actividades competitivas y un servicio nuevo profesional con medicamentos de calidad. Gracias por ver el video.